Hola, bienvenidos a mi canal Hoy vamos a aprender a calcular los puntos para cualquier labor que necesitemos tejer Véis que os puse aquí 3 diferentes muestras Las 3 muestras tienen 24 puntos Esta primera muestra pertenece a un tutorial que subí hace poco Hace una especie de 8 Y habría que tejerlo, este tutorial o este punto siempre lo hay que tejer con múltiplos de 7 más 1 Y ya veis que aquí tengo 3 motivos Entonces tengo que echarlos 7 por 3, 21 más 1, 22 y 2 puntos de orillo Es decir, en esta muestra tengo 24 puntos Bueno, esta también es un tutorial que subí hace poco Es parecido pero no hay punto que divida un dibujo de otro Y aquí sigue habiendo 24 puntos Porque cada motivo de estos se compone de 6 puntos Aquí también hay 24 puntos Y en esta que veis también hay 24 puntos Bueno, voy a centrarme en la primera y en la última Porque son exactamente iguales Y ya veis la diferencia que hay entre esta y esta ¿Por qué hay diferencia? Porque esta está tejida con agujas del 4,5 Y esta tejida con un perlé Con un perlé fino Y esta está tejida con lana gruesa y con agujas del 8 Entonces, mismos puntos Diferentes medidas Es decir, yo mido esto y me mide 10 centímetros Y mido esto y me mide 17 centímetros Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos para calcular lo que hay que echar para la prenda que queramos hacer? ¿Cuántos puntos hay que echar? Vamos a centrarnos en esta Esta sabemos que 24 puntos que tenemos aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Miden 10 centímetros Entonces, hacemos esto 24 puntos Son 10 centímetros Si tuviéramos que hacer, por ejemplo, una prenda Y tuviera que tener una longitud de 60 centímetros, por ejemplo Entonces, aquí tendríamos la X Aquí tendríamos la incógnita ¿Qué es esto? Esto es una regla de 3 Entonces, la X siempre va a ser igual Tendríamos que hacer la multiplicación en cruz Es decir, multiplicaríamos esto por esto 24 puntos por 60 centímetros Y lo dividiríamos por esto Es decir, es una cruz Esta y esta Tenemos que fijarnos en esto Porque es una regla de 3 directa Entonces, lo tenemos que dividir entre La cantidad que está justo en frente de la X Pero haciendo una cruz Y ponemos aquí 10 centímetros Entonces, centímetros, centímetros se van 0 con 0 se van Y lo que tenemos que hacer es 24 por 6 6 por 4, 24 6 por 2, 12 Y 2, 14 Son 144 puntos los que tendríamos que echar Bueno, vamos a hacer la proporción de este Esto sabemos que son 24 puntos Y que mide Ay, no sé si lo habíamos medido Pero bueno, vamos a medirlo De nuevo Que ya no me acuerdo lo que medía Bueno, 17 puntos Vienen a ser 17 puntos Entonces, 24 puntos Corresponden a 17 centímetros Supongamos que tenemos que Hacer una prenda que mida Por ejemplo, 68 centímetros ¿Cuántos puntos tendríamos que echar? X ¿Cómo calculamos la X? X va a ser igual ¿Qué ponemos arriba en el numerador? Multiplicamos esto por esto Es decir, 24 por 68 Dividido entre 17 Y esto Bueno, serían 96 puntos Exactamente Bueno O bien cogeríais la calculadora O haríais Bueno Pues como hice aquí yo Eso es aplicar las matemáticas Pero cogeis una calculadora 24 por 68 lo que dé Y dividido entre 17 Y así sería la forma de poder calcular Cuántos puntos Hombre Igual se pone uno a tejer Y nos queda demasiado grande Y tenemos que rectificar Pero lo normal es hacer Esta regla de 3 Hacer una pequeña muestra Mira, esta es exactamente igual que Que este punto Lo que ocurre que Que este va a la derecha Este tutorial ya os lo subí Y este va a la izquierda No sé si lo veis Los cruces Igual os subo el tutorial de este Y por ejemplo este Que no Me desentendí de él Este también es un tutorial Que subí hace poco Bueno, este lo que ocurre Es que se tejía Con múltiplos de 6 Y aquí ya veis Que hay 4 dibujos Pero sigue habiendo 24 puntos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 No tengo echados puntos de orillo Para que vierais Que trabajamos con los 24 puntos Y esta muestra por ejemplo Bueno, tejida con una aguja del número 5 Por ejemplo esta muestra Pues son unos 11, 12 centímetros Entonces constantemente Tenéis que hacer esto que os planteo yo No vale que me digáis ¿Cuántos puntos tengo que echar? Es que depende Depende claramente de Del tipo de aguja que utilicéis Del tipo de perlé Del tipo de lana Incluso de como tejáis de apretado Entonces lo ideal es Hacer esto que os digo En las muestras O en las instrucciones de las lanas Suele venir una Como una referencia Que un cuadrado de 10 por 10 Pues a lo mejor tenéis que montar 30 puntos o 20 Esa es una ayuda también Pero yo siempre prefiero Hacerlo yo Además También veis Lo esponjoso que os queda A lo mejor igual os interesa Coger una aguja más gruesa O más fina Depende Como queréis que os quede el punto Entonces bueno Yo creo que con estas explicaciones Os deje aclarado El método Que utilizo yo Para calcular El número de puntos Para cualquier prenda Espero que Bueno Que os haya servido Como siempre Siempre os digo lo mismo Que muchas gracias Por estar ahí una vez más Gracias por vuestros comentarios Muchos me Me hacéis un favor Porque me dais Idea de De corregir cualquier defecto Que por supuesto Siempre hay en los vídeos Y os agradezco de verdad Pues eso Que me sigáis Y que me comentéis cualquier cosa Entonces bueno Nada Nos vemos Como siempre En un nuevo tutorial Gracias por ver el video Gracias por ver el video